Creo que este año se confirma la tendencia. Vamos hacia los edificios de consumo casi nulo. PEP es una asociación que se fundó con la primera a difundir este estándar que estaba ya en marcha en Europa y perfectamente contrastado, darlo a conocer en España, divulgarlo y ponerlo en ejecución. Estamos muy interesados en convertirnos en el máximo referente de los edificios de consumo casi nulo. Nosotros hemos preparado un mapa que lo hemos preparado a partir de la información que nos han mandado nuestros socios y hemos recogido 103 edificios de consumo casi nulo. El último mapa que conocíamos es el que tenemos en nuestra web con 11 viviendas y este año, en el 2014, ha habido una explosión, ha habido un cambio de tendencia y tenemos 103 edificios que ahora ya no son solo viviendas de consumo casi nulo. Por primera vez tenemos ejemplos de edificios Passive House en toda nuestra geografía. Tenemos tres grandes núcleos de muchísimos edificios, que son Cataluña, que era el primero que había empezado con los primeros ejemplos, tenemos el País Vasco y tenemos Madrid, es la gran sorpresa porque hemos pasado de que no hubiera nada que este año tenemos muchísimos edificios, residencial tenemos un 80%, empezamos a tener ya muchos edificios en bloque como el que os comentaba antes, de viviendas también, empezamos a tener rehabilitaciones de bloques de manzana desde el siglo XIX a bloques nuevos, tenemos oficinas, tenemos hoteles, estamos teniendo ya encargos de edificios deportivos, tenemos el Palacio de Congresos de Vitoria, que es todo un referente y tenemos colegios infantiles, escuelas infantiles, que se están desarrollando los proyectos ya bajo este estándar, entendemos que este año ha habido un cambio cualitativo muy importante. El sobrecoste es un sobrecoste muy relativo, porque lo que estás pagando es calidad, no estás pagando inventos ni cosas raras. Estamos hablando de consumo energético, estamos hablando de gasto en electricidad, gas, en combustibles. Sí que tenemos estimado que cuando se hace una intervención con criterios Passive House, la mejora que se hace frente al edificio convencional es de al menos un 80%. Se consiguen parámetros de salud y de calidad y de confort altísimos. Me parece una utopía pensar que en el 2020 todo nuestro parque edificado va a cumplir estos parámetros. A mí lo que sí que me parece es que PEP es pionera, me parece que el estándar Passive House, que hoy nos parece un estándar y algo superior por lo que pelear, en realidad es de obligado cumplimiento desde Europa dentro de muy poquitos años, y nuestra labor precisamente es el convencer a todo el mundo de que se está adelantando a una realidad que tiene que llegar. Lo que también tenemos claro es que hay que empezar y en eso estamos los que estamos. ¡Suscríbete al canal!